¡Humilde, pero hermosa! Tenía la fortuna de trabajar en la casa de una adinerada familia del norponiente de la Ciudad de México. Y la suerte, o la desgracia, de mantener un romance secreto con el joven de la casa. Hasta que un día sucedió lo inevitable. Era un desastre. ¿Qué haría la familia si se enterara? Lo desheredarían. Pero una noche la sorprendió diciéndole, ve a tu pueblo con mis niños. Yo escaparé y me casaré contigo. Pero el muchacho faltó a la boda. Algunos dicen que ella fue a buscarlo, pero él no la recibió. Es terrible lo que puede hacer una mujer desesperada. Desesperada. Luego de eso, desapareció. Pero si prestas atención, de noche se escucha el llanto desolado de su alma arrepentida. Por eso le dicen... ¡La Yordona! Esto le sucedió realmente a una familia muy conocida del Distrito Federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!